continuamos con ay 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 continuamos con la parte de la neta si se pasó de lanza fíjense fíjense era justamente amigos estaba mal acomodada ya si la regamos hasta este punto ya sería mucho siguiente juego amigos y la rompimos fíjense no sé si la transmisión se empezó no si se empezó desde que estaba este cómo se llama desde que estaba solamente bueno pero ninguna pelotita adentro la armamos solito es vieron que si había un problema ahí bien valió que eso todo amigos al primer amigos del primer juego la neta es no va a durar tanto este en vivo porque ya valió que eso me vamos a tratar de llegar a los cinco varitos pero no trataremos de bajar de los cuatro varos al primer juego amigos se armó fíjense nada más les dije amigos esta cosa estaba mal acomodada no sé por qué siempre los dueños en lugar de que estén así la ponen como así para que las pelotas caigan mucho de este lado vamos ya son más controlables los tiros haciéndolos vamos ay 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 para los que no han visto a que es a lo que le pegamos tengo activada la opción de regresar ahorita si está activada de regresar el en vivo vamos a darle nos que ganaste dice le pegamos a méxico ay 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 si fue una man que es mía para yo que eso vamos ay wey oh mira buena saluditos país ahí reflexión saludos a fer fuentes saluditos a jordan ver saludos a charal manuel garcía garcía dice jose gonzález que pegó méxico nos tengo la opción de regresar ahorita el en vivo para que lo puedan ver ya no sé si irme por la número 11 o irme de este porque la editor vamos de este ladito en la 11 ya decía yo porque se estaba locando mucho la máquina muchos no alcanzan a percibir pero uno como jugador si siente cuando algo se comporta de manera extraña ya vamos ay wey corto papá ya el día de hoy volvemos con toño el bono dice su mecha vamos ándale papá con esta amigos hijo de su madre se metió a la número 5 se revolvió bastante pero saludos al enviado rodríguez buenas noches saludos dice dejaron como no viene adaptar con el en vivo y si saludos gracias por las estrellitas hermano vamos vamos por méxico dice vea lo el play es momento dice sin que me salieron hay wey no no a su mecha valió que eso valió que eso dice ya tengo literal saludos a galván gota y saludos a rosa quiñones saludos para carlos dice que lo que dijiste para poder remontar no amigos estaba yo les he dicho siempre que chequen también porque los dueños acomodan las máquinas diferente con que las muevas tan titira la máquina debe de estar así amigos y en ocasiones está así ligeramente o sea tampoco mucho está como así y las pelotas se van se empiezan a jalar de este lado no es entonces si las mueves tantito la verdad es que si se nota la diferencia las pelotas ya no se mueven tan rápido como como normalmente lo hacen cuando están este como se llama mal acomodadas se dan cuenta se se mueven normal en comparación que cuando están mal estará de se mueven bien lo que no sé por qué no sé cómo afecta tanto eso pero si lo afecta ustedes me han comentado que estoy loco pero no a mí es cierto no hay tanto juego que prometer en éste en esta partida solamente fila hijo de la la 8 ya estaba no hay nada aquí saludos a maría josé alfaro dice danis ahora es correcto saludos a juan parrey van saludos para juan pérez que nos ve desde guatemala vamos a tratar de buscar la 5 y la 9 saludos para juan pérez para carlos sánchez que no ve desde ecuador para ellos reyes con cuánto comenzaste ya le metimos lastimosamente 2800 si me conviene pelear por pelear por los cinco varos porque le hemos metido mucho de hecho hasta este punto hemos logrado ganar sólo 1200 le hemos echado bastante los 1200 entonces yo digo que si llegamos a los 5 si nos lo paga vamos saludos para gerardo mendoza y salud desde brasil saludos para edder valdera saludos a din ambros saluditos para rosa queñones para alonso lópez saludos alonso saludos para y saludos para que dar con mendoza vamos a seguir jugando a ver si llegamos a los 5 yo digo que si le echamos mucha lanita el día de hoy la primera si fue malísima malísima saludos a danis lópez ya era nada más es que se volvió bien locochón amigados en un brasil un brasil ya que vamos vale que es y ya nada más pero sea como sea si se nota un chingo la diferencia no sé juegas un poquito poquito más tranquilo lo había sacado por el bonus posiblemente pero se me pasó saludos a daniela custodio rodríguez para ángel juárez para luis sánchez sánchez salud para césar velásquez flores que no ve desde culiacán para johnny lópez saluditos para wilmer ortega para ronaldo pop me está dando pura este bueno no es cierto hace rato me regaló brasil y méxico como si nos regaló brasil ahorita era ese rato que lo teníamos no lo aprovechamos ay 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 estuvieran usando y pedro vamos hasta que ganaste dice hijo de lástima se regresó mucho saludos para tito lópez saludos para manuel gómez saludos para el yuva saludos para juancito calero saludos para alejandro azul crema que no ve desde veracruz saluditos para dice carlos sánchez qué pasó con la máquina que se apagó de ruleta pues ni josia ni hablar ni hablar no sé qué pasa ahí mira está regresando mucho ahora saludos para manuel gómez dice no sé qué pasó realmente en la tragamonedas de tarzán y este veníamos de jugar en la pinball de seis pelotas de repente le metimos este 200 pesotes jugamos tiradas de 50 y no me cayó nada en las primeras tres en la última para los que no han visto el vídeo me alcanzó a caer la ruleta que está en medio la que la que te tiene que caer este en medio de los dos siete y cuando nos iba a dar un premio de sol se apagó no sé qué pasó por ahí muchos dicen que pues que no fue bueno es que el problema es que si les dije a los empleos que se pasaron de chorizo porque pues se apagó amigos me estaban diciendo que nosotros no sabemos ni qué rollo y que no sé qué cosa también se pusieron al pex los dos la cagamos pero muchos dicen que no fue problema de los empleados que no habrán pagado este que no apagaron la máquina que simplemente la máquina falló puede ser cualquier cosa amigos ya no le voy a continuar ahí ya estuve checando y muchos me confirman que efectivamente si apagaron la máquina la desconectaron porque me han estado comentando que dicen que la lucecita siempre se mantuvo prendida y no es cierto la lucecita estaba en un punto y se apagaba y aparecía acá no es cierto que siempre se mantuvo prendida si se hubiera mantenido prendida se hubiera visto como sube hasta arriba y no de hecho cuando la apagas y la prendes es lo que hace y hijo de las es lo que hace desaparece y aparece en medio siempre hace eso cuando la apagas o la desconectas entonces ay 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 era por aquí el bonus saludos para Manuel Gómez saluditos dice yo vi claramente el video y te la apagaron es lo que yo digo pero muchos dicen que no yo digo que si saludos para dariela nieto y para lauren y elías nieto saludos para fredardo mendoza cuando vas a ganar en la de las fresitas la verdad no lo sé es completamente difícil esa máquina y me da cosa arriesgarme un poco porque he salido perdiendo la mayoría de veces que juego vamos saludos para luis ángel romero saludos para alonso lópez saludos para demo ramírez saludos para ronaldo pop para alejandro castillo para terco horrore que nos ve desde el ro salió y 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 es como si esta casilla la hubieras metido pero si que te contara pelotas simplemente te la regala y pues te daría una de México una de Inglaterra y se marcaría el número 14 pero si la vuelves a meter ya no vale nada ya no cuenta porque ya la metiste prácticamente cuando metiste la 1 igual con la 612 puede ser la 1 14 o sea que la 1 marque la 14 o que la 14 marque la 1 en los dos casos es lo mismo y 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 ya empezó a ya empecé a tirarla con fuerza o ya empezó a ponerse mamoncilla amigos me rebotó muchísimo esta nos su mecha el problema es que ya me estoy poniendo bien nervioso amigos bien nervioso saludos enrique de lisondo es un que no ve de tulancingo vamos y su suerte amigos está bien cerradita ya no creo que llegue a fallarse amigos su mechira dos aquí una hasta la once la once sentí que se pasó de lanza con el rebote pero así pasa amigos así pasa su mecha estoy nervioso ay 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 su mecha ay wey 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 si estoy nervioso si estoy como temblando por ahí no sé por qué pero si lo estoy vamos mira mira su mecha valió que eso amigos que oportunidad más buena y fíjense como terminó terminó con el triángulo aquí la once les es la que cayó bien desatinada amigos no mames amigos fíjense cuántas pelotas cuatro pelotas y luego en la uno amigos ay 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 no mames no mames si dolió si dolió si dolió me pasé chorizo amigos si me echa amigos no mames soy un manco amigos el día de hoy no sé qué pasó amigos no sé qué pasó fíjense fíjense que veníamos bien al tiro en la segunda partecita porque remontamos en corto con méxico eh fíjense nada más fíjense el remate no más no si agüita si agüita para qué digo que no si si hay que buscarla hay que buscarla hambre chapulín qué pasó ahí bueno hay una oportunidad pequeña pero la híjole manches voy llegando con cuánto empezaste la neta le hemos echado dos revanchas vamos invirtiendo dos mil ochocientos vamos ganando setecientos pesitos de ahí mira todo por atrás este sí me la paró esta cosa esta cosa la de tú yo quiero que pierdas dice manches carnal qué pasó ahí ve todo saludos para el sin palmas saludos para alejándolo a rami saludos para nicolás gonzález al cuello para copalillo cuna de las hamacas para chile sorosco con cuatro pelotas ya vete a dormir y se mueve no así es la vida ahora sí ya está no manches ay 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 Pues que dije Dije la once No, 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 no Si se puede, si se puede Yo se que se va a poder Para el otro ladito, pues ni modo Tenemos dos oportunidades Uno en la dos Con Argentina, ojalá que se armen Vamos Vamos Bueno Así más o menos le tengo que tirar Para que se meta ahí en la del En la dos En la de Inglaterra Saludos a Deiker Saludos a Andrés Hernández Aguilar Para Chava Gómez Para Ricky Álvarez Para José Moreno Vamos No, nada Vamos 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 Ay, 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 ay Ya hice Retírate mi trapa Pero es que No hemos ganado nada Saludos para Ángel Vázquez Robles Muchas gracias por las estrellitas Hermano, te agradezco Este Para los que no vieron La primera parte Y la segunda Ya le hemos metido Dos mil ochocientos A esta máquina Ya esta tercera parte La estamos jugando Más tranquilos Pero De aquí, de aquí, de aquí Solo hay como mil pesos ganados Todo lo demás Nosotros se lo echamos Estamos recuperando Así que no creo Que me quede mal Y no pague Bueno Mira Ya les dije Como era La tiré para allá Porque Siempre Cuando falla Asuna Luego cae donde la quería Saludos para Luis Orozco Hice una vez caso A los malos comentarios Dice positivo Como el día de ayer Vamos Ni pedro Amigos Si cae en una buena Ay, ay, ay Vamos Vamos Hijo de si Vamos a sacarla Tiene posibilidad Dale Dice Ponte buzo ¿Ya? ¡No! Ya No sé ¿Qué pasa a Ira? No, hombre No, me la pico Bien machín Saludos Soy Isai García Saludos para Brian Santamaría Saludos Dice ¿Con cuánto iniciaste hoy? Vamos jugando Dos mil ochocientos En total Vamos ganando poquito Saludos a Juan Pablo Vázquez Jacobo Dice ¿Sería el día que me saludes? Ya te he saludado Compárese Yo me acuerdo de los nombres Saludos a Eduardo Lara Para Anthony Mejía Castro Para Juan Juárez Saludos para César Villalobos Vamos Buena No tan buena Bueno, para la fila podría ser Pero no preferiría irme por fila Ya no queda opción Ya no queda opción Listo, verdad Buena Ah, no Ese ya estaba Dale, ok No, no, no Estoy empezando a regarla Estoy empezando a regarla Dice Se dedica un bonus Dice Ángel Barrio Ojalá que fuera tan fácil Meterlo hermano Pero si va a caer Sí Saludos a Pedro Osorio Para Leodan Morales Saludos para Mangel Reséndiz Para Kister Tan Que nos ven de Chiapas Saludos para Jordi Ruiz Para Tiffany Y Kipita Dice Saludos Tiffany Dice que no le ha saludado Disculpa por ahí Pero andamos batallando un poco Con esta pinbal La meta es volver a la once A acomodar el lugar Hijo de la Cuántos rebotes Antes de bajar Mira Tira Ay, ay, ay Lo que tiene que caer Tiene que caer Pues Vamos a sacarla A ver qué pecho Saludos para Giovanni Oscomeo Dice Edgar Delgado Un juego de la suerte Dice Sale peor amigo Mira Está regresa Sí, regresa Ay, 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 ay Saludos a ULR Para Carlos Pérez Para Kimari A B Rosa Para José Moreno Saluditos para Mangel Reséndiz Dice Si ganas México No se llama mañana Ya lo ganamos De hecho Saludos a KDC Unos saluditos Dice Esta noche Nos recuperamos Vamos con todo El día de hoy A lo mejor Si veníamos Bastante estresados Porque Pues en un lado Perdimos en la de 6 pelotas Y un feo En la de Tarzán Nomás fuimos A Nos apagaran la máquina A ver Qué es Fue un poco Malo el día Nomás si rebota Un chingo Hay que diferenciar Cuáles son las que rebotan Más Yo Estoy consciente De que Todo depende Del tiro Pero También Creo que Las lancas Son las que rebotan Más Más Hijo de las Vamos Hay oportunidad Señores Hijo de las La pedra Creo que Esto si se mete Vamos Ay 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 Ni modo A sacar una Saludos a Álvaro Ramos Saludos Que no ves Detroit Hermano Espero que ganes Más Saluditos Muchas gracias Muchas gracias Por las Estrellitas Álvaro Ramos Te agradezco Bastante Y vamos a poner Esfuerzo Hijo de las Aladito Papá Aladito Saludos para Julio Mazariegos Besares Saludos para Luis Ángel Romero Y ni modo Cuál es el plan Que aplica El día de hoy Saludos a León CG Saluditos para Abelmer Gómez López Que aplicará El día de hoy Llegar nomás A los 4000 Y conformarnos Con 1200 Ganados O pelearla Hasta el final Porque No sé No sé Ya tuve la oportunidad Con Brasil Y pues si nos podíamos Este ¿Cómo se llama? Rayar ahí Pero pues no se metió A menos Esto fue lo malo Dale pues Vamos Poquita fuerza No llega Demasiada Rebota Mira Pasó al lado De las 7 Ahí está Juega Tú puedes Te tenemos Felicio Ojalá hermano Que sí Se arme Porque sí Tengo ganas De jugar Pero Hay que desconcentrarnos Tenía como ese Margen de error Ahí en la 1 Todavía podemos Ganarlo Pero No sé Tenga Tenga Suerte Rebotó Bastante Es lo malo Tantita Fuerza Que se pase Y vale Que eso Tantita Tantita fuerza Que se pase Amigos Hechizaderos Vamos Difícil Que sentido Tiene Cambia de dirección En cualquier punto No importa Donde La tires Va avanzando De poquito En poquito Vamos con un jueguito De la suerte No había tirado No he tirado En este segundo Tercero Es un en vivo Número 3 No he tirado Ninguno Vamos a ver Que tal Puede ser La 4 Chulo Que hubiera sido En la 4 Si Está bien Chingón Ay Diosito Santo Vamos Vamos Ese rebote Amigos Ese rebote Es faul Estoy a punto De perder Todo lo que Habíamos conseguido Porque Les digo 2.800 Es lo que Le hemos Hecho a esta Máquina Entonces No Vamos a estar Ganando Ya nada No No Para allá No carajo Saludos 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 Sabía que iba a caer esa porquería. Sabía que iba a caer esa madre. Nos tiramos por el medio y se bajaban de volada. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Se me echa. ¿Qué parte de eso funciona así? Porque no debería de... Tres al millón, amigos. No sé si retirarme mejor con mis 2800 que la invertí. Y no perdí nada, amigos. La 1 de Agüevo siempre se pasa. ¿De dónde está la 2 ahí? Siempre se pasa hacia el otro lado. Perdón, siempre que la tiro aquí. Cuando viene para acá se regresa a la 1. La 1 casi en ningún punto te conviene. A menos de que tengas una posibilidad con Brasil. Cosa que no es muy frecuente. Saludos para Wilmer Gómez López. Saludos a Sergio Hernández. Saludos para Leiva Ortiz. Para Zahir Torres. Para Brian Pérez. No, papá. Dale queso. Se pasó. Pensé que no se iba a pasar ese mamá. Ay, ay, ay. La última, la última fue la que no. Le voy a dejar hasta los dos 500, amigos. Y si no, la neta, no tiene caso, amigos. Me retiro completamente. Vámonos. Hoy fue un mal día. Simplemente hay que darlo por terminado. En lugar de que sigamos extendiendo este mal día, amigos. La neta. Ay, ay, ay. Qué pedro, amigos. Pues, según nuestros cálculos, la catorce rebota mucho, eh. Ay, Diosito Santo, se levantó de aquí hasta acá. Vamos. Vamos. Ay, 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 ay. Cierra con México, bro. Buenas vibras, dice San Luis. Saludos a Arturo Zurdo. Vamos para Héctor Contreras. Vamos. Espero, espero que sí. Vamos. Mira. Si me pego mucho, va a caer la número uno. Si no quiero. O será buena idea taparla, pero es que cuando la tapa, luego cae la 2. No pasa nada. 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 Ya vamos a jugar hasta los 2.000. Vale, que es. Saludos a Pérez, Nicolás. Saludos para Eduardo Lara. Para Carlos Miguel Sánchez. Que nos ve desde Isla Huaca, Estado de México. Para Aarón Bernal Guardado. Saludos. Vamos. 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 Ay, 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 ay. Pues ni modo. Ni modo. Ahora sí jurado, ¿no? Si llegamos a los 2.000, ya no juego más. Ya. Para no perder de tanto, ¿no? Se resbale ahí despacito. Creo que ya resbala, ¿no? Si, ya. A veces resbala hasta la 15, eh. Bien apretado esa cosa, amigos. Fíjense cuánto le tuvimos que pegar y si ya estaba en la orilla. Por eso a veces como que se traba esa cosita y se detiene. Hijo de la... Tanta jalón. Salda para que caiera en la 3. Vamos. Hijo de su, ay, ay. Esta que tiene Brasil si rebota. Mira. Bien amarrado esa cosa. Apriétamelo Mira Ay, ay, ay Valió que eso Ah, su mecha Lo bueno, lo bueno, bueno Se sacrificó una Por el bien de El bonus Voy a tirarla por aquí porque la verdad No confío para nada en este cuadro Amigos, no, 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 me ha hecho Pasar este malos ratos El día de hoy, vamos Y que su suerte amigos Pues que hice Es que aquí, si es cierto Aquí siempre me equivoco y le pego a la número A la número 3 Amigos, arriba Ya que vale la caja Ya que vale la caja No manches No manches, vale Que eso La única que sí entró Y siempre es así Es la que vale Que eso Peormente Ay, 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 ay ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, ay, ay Cuánto rebote no es ¿Qué? ¿Qué? De modo Mira, levántate tantito Por favor Hijo de las Pasa por todas las que ocupo Y nomás como que Les da un beso Y vale queso Para que se venga metiendo la 15 ¿Ya? Se ha enloquecido la máquina Corre de un lado para otro Es feliz el día de hoy No sé qué hacer Ante eso No sé qué hacer Mira Mira de aquí Yo creo que eso se pasa hasta acá Vamos Todas las máquinas Que he estado jugando Recientemente Las tocas Todas estas peles Te botan hasta la Hasta la Me calla Ay, güey No sé No sé cómo cambió De rumbo Cayó aquí Y se apuesta acá Se ha jugado conmigo Qué jugado Esos pelotitos Tienen un balón adentro No sé Pero han estado jugando Conmigo Se tienden así Se van así No sé Ni hablar Nos queda Este Si ocupamos Sexta Este será el último Jueguito La verdad Pero así Nos trapeó Bien bonito No sé ni cómo En el primer juego Nos logramos Ganar México Le pegamos Nos regaló México La 11 estaba brillando Le pegamos Luego metimos la 12 Y rematamos con la 7 Un juego Pero Debimos Ya pelarnos En ese momento Pero seguimos jugándonos Ahí Está el detalle Que si seguimos jugando Y pues valió Que ese No está viendo A ver si todavía Le alcanza a pegar Aquí Dios me libre Por favor Bueno La 6 Me conviene Bastante Para la fila Hija de Promesas Nos fuimos Nos vamos Con los 2000 No podía faltar La cajeteada Así que no Despedimos Amigos La meta Ni hablar Y si fuimos Derrotados Hoy fue un mal día No más Y nada más Pero así como que Si tienen Los balincitos Esos Los que descontrolan Un juego Nada de lo que Nos regaló Amigos Ay Güey Amigos Es un dilema Ya Jalió Que eso Jalió Que eso Miren No quiero seguir jugando Porque si termino Perdiendo Voy a salir Como el más Pestejo De todos Al perder 4000 pesos Ya vamos En 1900 Mira No más Hace rato Queríamos la 14 Pero el rebote Reboto aquí Reboto aquí Y si vino por acá Si lo vieron Si lo vieron No digan que no Dice Yanni Yanni Mándale saludos Dice Manuela Aguriero Mira Si salió Por primera vez El tiro Que cae Akira Y nomás La tocó Y salió Si cayó Me consta La tocó Nomás Y PAM Se fue Ay 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 Mira donde Vine a caer Amigos Ni de chiste Como para Que o que Si esto Nomás Cae cuando Quiere Ya vamos A seguir Jugando Ya Ya Perdimos Ya que Se vaya Todo Bueno Que se Estaba Buena La Diez Saben que También Esta Friega Y friega Y friega Y se detiene Mucho Esta Cosa Se siente Como Pega Cuando la Tires Con fuego Se siente Como Se Descontrola La cosa Tenemos Tierra Despacito Mira Sin utilizar Mucho El rebote Ya me estoy Dando cuenta Que así Funciona Bueno pues vamos por ahí siempre la 1 siempre la 1 no hay por ahí, la cosa pero, ni modo híjolas va con bastante fuerza hasta acá se subió nada más híjolas amigo se está cayendo aquí madre mía pero voy a que le llame voy a nuestro último juego se está pasando en la rosca perdimos un chingo perdimos un chingo no sé cómo le hacen amigos, se dieron cuenta ya, fíjense, sin mames, sin mamaria venía para acá y de repente se cambió de lugar amigos, o sea, cómo le hizo, pongan la repetición y fíjense el chile de repente se deja movido, eso es el balín amigos, eso es el balín vamos a ver natural o qué hay, hay, hay ¡Hijos! ¿Ya? ¿Por qué para allá? ¡Manches! Se me cae Esta es la última jugada Ya me voy ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Hijos!